El pasado lunes, Bruselas activó la norma europea de acogida ilimitada de refugiados. Por primera vez, las preguntas caen por su propio peso. La primera es, ah, ¿existía una norma ilimitada de acogida de refugiados? Sí, existía. Y la segunda es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tras tantas migraciones y tanta miseria y tras tantas guerras, ¿por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel. Porque ahora son rubios y con los ojos azules. Es así, es así. Señorías, no hay vida que valga más que otra. No hay vida que valga más que otra. Los refugiados de Ucrania huyen de lo mismo que los refugiados afganos, palestinos, kurdos, sirios, colombianos, yemeníes, nigerianos, hondureños, etíopes o congoleños. De lo mismo.